Bueno, por supuesto que yo acabo de tener una propuesta para viajar afuera y entonces se me complica mucho el tema, hay una decisión muy fuerte a tomar nunca separándome de mi familia, pero... Colombia, este lugar, contanos un poquito sobre... Colombia es un país que está ubicado en el norte No, Colombia, la propuesta de Colombia es una novela Colombia, Venezuela y México tienen un mercado muy fuerte De Israel consumen muchísimo las novelas Exacto Y Argentina ha perdido mucho terreno en ese sentido Y yo me siento muy halagado de que me hayan convocado en Colombia He tenido una reunión, fui dos días a Bogotá para una propuesta que recibí de una novela que finalmente no creo que yo pueda hacer por los tiempos que tiene esa novela No sé si lo voy a poder hacer porque aparte tengo una propuesta acá en Argentina Ficción Para empezar a grabar en el 2004 una tira Yo quiero que sea exportable porque hay algunos productos argentinos que son difíciles de exportar Pero yo quiero que llegue a Israel, quiero que llegue a otros países también Porque se llama La leyenda del mestizo, es un proyecto maravilloso que es de época Y cuento un poco la historia nuestra sin meterse en el rigor histórico No sé si lo voy a definir el tiempo de escuchar Y cuento de esta relación, yo quiero que quede una herramienta en lähero